Continúa la jornada 3 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Y el día de hoy tendremos el compromiso entre el Nacional vs el Club Sport Emelec Para jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 18 horas Por un lado el Nacional llega a esta jornada 3 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Cayendo en condición de visita por 1-0 ante el cuadrón bateño de Macará Derrota que los termina ubicando en la penúltima posición de esta Liga Pro con 0 puntos El día de hoy buscarán sumar sus 3 primeros puntos en condición de local Saben que no será un compromiso nada fácil ya que se mide a un complicado cuadro azul Que también saldrá a buscar el resultado para seguir ubicado en las primeras posiciones Por su parte el Club Sport Emelec llega a esta jornada 3 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Empatando en condición de local ante el cuadro de Muxeruna por 0-0 Empate que no les permitió seguir ubicado en la parte alta de la tabla de posición Actualmente el cuadro azul de lo que va de la presente Liga Pro acumula un total de 4 puntos El día de hoy buscarán sumar en el Estadio Olímpico Atahualpa ante un complicado cuadro de El Nacional Saben que necesitan sumar puntos para no despegarse de las primeras posiciones de esta Liga Pro 2024 Ya que su principal objetivo es poder quedarse con esta primera etapa de la Liga Pro 2024 Que le asegura al cuadro azul ser finalista del campeonato ecuatoriano Además del cupo a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2025 Por lo que el día de hoy es muy importante no perder ante el cuadro de El Nacional Y bien amigos quien crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy Será el Nacional o será el Club Sport MLEG Coméntamelo en la caja de comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal!